recibimos hoy en la grada al presidente del chipiona club de fútbol alejandro florido alejandro buenos días buenos días varias cosas que tenemos que hablar primero antes que nada preguntarte por cómo se encuentra el míster es sumar a ver que sabemos que sufrió un pequeño percance que parece que ya va en recuperación no pues si ya viene le dieron el harta y ya gracias a dios está en su casa y la verdad que con unas sensaciones muy buenas para lo que en teoría le dio él está recuperado al 100% perfecto y muy contento por digamos por todo intención de seguir hacia adelante la idea suya de seguir bueno pues aquí le mandamos un saludo tenemos pendiente una entrevista con jesús a ver cuando pase ya el tema de regla y demás así concretamos con él y desde aquí le mandamos un abrazo muy grande y nos alegra muchísimo que esté ya en esa recuperación partidos de pretemporada que siguen celebrándose porque la liga cuando empieza la liga empieza el 18 de septiembre 18 de septiembre la segunda andaluza donde va a militar el chipiona club de fútbol ya tenemos primer partido primer partido es contra el fundación de cádiz en el rosal allí en la ciudad deportiva del cádiz de club de fútbol muy bien las intenciones este año recuperar en categoría no subir la idea como siempre la idea hay que tenerla siempre de ascender mínimo como ya sabemos nosotros creemos que que por lo que tenemos en el pueblo mínimo primera andaluza y vamos a intentar vamos a intentar que merecemos estar ahí claro que sí plantilla cerrada todavía no prácticamente está cerrada ahí ahí ya lo que está hecho tiene dudas en cuatro o cinco futbolistas y esperamos la plantilla prácticamente está cerrada todo más o menos lo que se preveía en cuanto a fichajes ha habido mucho si han falta más cuéntame la verdad guancarlo que contento porque como ya sabemos este año hubo elecciones esto ha conllevado que ha tardado mucho ha tardado mucho en hacerla entonces a la vez hemos ido tarde digamos a lo que es planificar la plantilla esto ha conllevado de que prácticamente se ha ido la plantilla el año pasado entera han quedado muy poco y hemos tenido que hacer un equipo nuevo y la verdad que contento con los partidos que están jugando de pretemporal y y como se están llevando la verdad que estamos contentos de pasiones aquí en resumen el equipo es nuevo entero menos 45 del año pasado plantilla joven o veterana más bien tirando joven habrá que presentar a los jugadores no supongo claro próximamente ya se presentó a capi el capi del tirón dio que sigue sigue para adelante el combustible david lorenzo empezaremos a presentar a todos los jugadores muy bien hay algún partido de pretemporada más de aquí aparte del que vamos a hablar ahora que para eso también tenemos la cita con alejandro que ese partido a beneficio de aitana pero hay algún partido más aparte de del que desde aitana ya está ya no hay más este es el último entonces no vamos a centrarnos en ese partido el día 6 martes no si mañana mañana martes bueno pues tenemos ese partido que va a disputar el chipiona con el atletico saluqueño bb se ha brindado este equipo lo habéis buscado vosotros como ha surgido la la fecha estaba ya estaba y el encuentro estaba ya planificado lo que sí que habéis dado el carácter benéfico entonces ha hecho lo que sí que cuando vinieron a proponernos lo de ayudar por la causa de aitana pues creo que elegimos el partido idóneo contra el saluqueño cercano un equipo que va a traer público también tiene muy buenas relaciones con el chipiona los chavales que lo están organizando junto con el chipiona pues decidimos ese partido y la verdad que saluqueño está también muy comprometido a va a donar una camiseta de del atlético saluqueño firma por todos los jugadores del primer equipo nosotros vamos a hacer también lo mismo y la verdad que desde que el propuso ha intentado ayudar también mucho qué bonito también que el mundo del deporte y sobre todo bueno pues ahí tenéis técnicos en la cantera que tiene muchísima relación con laboral y de amistad con el padre de aitana y bueno no hace falta tampoco esto sino que el chipiona siempre se ha brindado para cualquier causa solidaria y qué bonito también que el atlético salueño haya tenido ese detalle de venir y de entregar esa camiseta también el público que quiere ir para colaborar que tiene que hacer el público pues nada paga en la puerta en la puerta en la puerta qué precio dispuesto son dos euros dos euros la taquilla cuando a nosotros nos propusieron entera para para lo que aitana y nada sólo con la idea es esa de que se llene el estadio de que todo lo que recaudemos vaya para superación y recuperación bueno pues hay que decir que como ya se dijo en su día en la semana pasada que había que hay que parar los ingresos en el banco en esa cuenta bancaria pararlos por favor porque lo que tenemos que hacer ahora es colaborar en los eventos bien en este partido de fútbol del 6 bien en algún que otro evento que hay todavía por ahí esperando para rematar como es el tema de las papeletas que el día 1 de octubre 30 de septiembre es cuando se sortean todo ese lote de regalos que han sido donados para aitana pero que ya no se ha ganado más porque claro hay que también esto ha ido como un cañón afortunadamente la gente se ha volcado alejandro que ya se ha recuperado pues la cantidad necesaria para la operación y ahora emprendemos cantidad necesaria para la recuperación que como no se sabe cuántos y demás pues los padres han querido parar de momento la cuenta y si hay que retomarlo pues se retoma y yo sé que el chipiona bueno pues en caso de que se necesite tirar de él pues que digo yo por ejemplo se me ocurre en primavera o cuando acabe la liga si hay que plantear un partido amistoso con quien sea se plantea también verdad alejandro la verdad que si juan carlos nosotros ya te digo la junta directiva del chipiona lo tiene muy claro de hecho nosotros somos más hacemos una labor social y aunque no lo creamos y estamos siempre dispuestos a ayudar a lo que haga falta ya te digo que desde el fútbol también se mueve muchas veces la causa muchas causas y que las puertas están abiertas para todo lo que le haga falta es lo que ha hecho el barcelona con un sueño en ese partido amistoso a favor de la investigación de lela bueno pues todo es siempre el fútbol está siempre muy pendiente de colaborar y de ayudar los futbolistas con poder adquisitivo también han hecho muchas donaciones siempre y bueno yo creo que es bonito que el deporte no sólo está para competir sino también para eso que tú dices para hacer una labor social chipiona muy solidaria yo creo que el campo lo vamos a llenar el próximo día 6 con esos dos euros de la entrada que es lo que tenemos que aportar alejandro en cuanto a otras cosas del club bueno pues a la espera también de que llegue el desembarco de ese nuevo grupo no eso está esperando ya a ver cómo va el procedimiento ha tenido conversaciones con ello últimamente ahora ahora el primero de septiembre por las últimas conversaciones que tuve con él con el que yo tengo contacto sí pues ya me iban a hablar de del estado actual de la situación y demás así que en breve en unos días pues sabremos ya el procedimiento que lleva muy bien pues cuando lo sepamos ese procedimiento tú nos lo comunica y nada tendremos que presentar también a esos señores que se van a hacer cargo de del grosor digamos del chivinoco de fútbol contigo a la cabeza como presidente alguna cosa más que decir bueno la cantera que sigue también funcionando y sus amistosos y demás ya ellos empezarán más tarde quizá las competiciones no normalmente mirar en el día en la misma fecha de del que presente que empieza el sueño empieza el alevín a porque este año como ya sabemos se ascendió sí entonces esas categorías empiezan antes y ya en dos o tres fines de semana más próximos después del 18 van empezando muchas categorías ha completado ya el cuadro de entrenadores de todos los equipos no si estamos ahora mismo ya que ha dado el tema si si hay algún entrenado por ahí que esté dispuesto porque falta no la idea es que lo mismo que hacer un par de equipos más así porque hay muchos hay muchos niños y no queréis dejar a nadie si no queremos tampoco tener unas plantillas con muchos jugadores porque luego son problemas para los entrenadores son problemas también para los niños porque es normal es un equipo que debe tener un mínimo de competición y los entrenadores pues como normal van a competir con ese mínimo de competición que hay que tener que por supuesto siempre está la educación deportiva pero qué pasa que al tener muchos niños pues siempre crea ese problema de que los niños quieren jugar y hay algunos que tienen muchos minutos tienen poco pues la idea es que no pase eso y que se haga otro equipo más y claro bueno ya nos parte el organigrama de que teníamos hecho y si hay que hacer un equipo o dos más que puede que se haga pues necesitamos entrenadores cuántos equipos quieres hacer bueno hasta ahora mismo cuántos hay ahora mismo hay el primer equipo juvenil hay uno de juvenil dos cadetes dos cadetes dos infantiles dos infantiles dos alevines dos alevines dos bejamines y un prevén 11 equipos y tú quieres llegar a 12 13 12 13 bueno pues nada aquí está lanzada la respuesta del presidente si hay alguien que quiere decir son de los más pequeños no los pequeños y alevín y un premio a mí alevín y premejano muy bien pues mucha gente que ama el fútbol que se brinde a pasar por el campo gutiérrez américo de hablar con la directiva y ellos le van a buscar un hueco seguro vale pues nada oye otra cosa la campaña de socio que no quiero que se olvide que ya estuvo aquí samuel morales hablándonos pero que hay que seguir insistiendo que hay que hacerse socio para colaborar con el chipiona y que la publicidad del campo también es muy importante verdad pues sí ahora mismo la ayuda económica es imprescindible porque hay que arrancar con dinero hay que arrancar el presupuesto total del club ahora en dos meses se va prácticamente el 80 por ciento luego sólo lo que queda son arbitrajes pero ahora mismo lo corto hay que pagarlo lo corte que pagarlo en dos meses entonces todo el dinero que entre poco porque ya te digo cada vez hay más gastos a la vez las fichas están más caras y todos los arbitrajes todos entonces pues ya te digo al principio de temporada es cuando se lleva lo que prácticamente el 80 por ciento del presupuesto hay mucha gente que me pregunta siempre si hay camisetas del chipiona o banderas del chipionaco de fútbol a lo mejor eso sería también una fuente de ingresos que podría ir tocar camisetas tenemos siempre en el club a la venta todavía quedan algunas de la temporada pasada y ahora pues tenemos en mente de sacar una camiseta nueva que ya más o menos está diseñada que ya mismo la presentaremos y nada igual que todos los años sacarla también la equipación de esta temporada muy bien pues alejandro muchas gracias por estar con nosotros que vaya muy bien toda la temporada estaremos en contacto ya a partir de ese 18 pues en más ocasiones para todo lo que sea actividad del club y que toda esa información que va generando la tengamos aquí mucha suerte nada igualmente juan carlos gracias